Este es el primer teléfono que llegó a ser el primer teléfono ¿Cuáles son los primeros que llegaron aquí? Qubo Super Colombiano Qubo, ¿qué hay de nuevo? ¿qué más? Y yo estoy aquí, Qubo 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 kantor Bueno ya como se Hay un diálogo ¿Muy similar? Sí Sweet ¿Mi diálogo? ¿Sí? Estas neveras, vimos una roja de Lili de Gustavo, así vintage, carísimas, restauradas. Las restauran y las venden carísimas. ¿Cuál es? ¿Glú? ¿Glú? Pero es como otro tipo de pegante. ¿Para? Crazy. Sacol. Cocaine. Marihuana. Bazuco. Bazuco es cocaína, basura. Trash. Trash. Explícale por qué están allí, amigo. Esto hace parte de la realidad de nuestro barrio. Acá que se hacen los recorridos y caminamos, así como el índice es el joven que estaba aquí, que hablamos. Cada vez que hacemos recorridos, en cada recorrido se encuentran estos elementos y se recogen para el museo. Pero en los recorridos lo hacemos, pero esto hace parte también de la memoria del barrio. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Debe ser extraño. Es como los decía a ellos sobre ayer cuando caminaba por el barrio se llama Sucre. en Sucre no hay nada más de muchas muchas personas inyectando, fumando y glue, como apocalipsis, zambie es la misma cosa en los Estados Unidos es una escena muy fea en L.A., en New York, en Miami es la misma cosa es lo que estaba diciendo, que no es diferente la única diferencia es que la ley es más estricta entonces no se ve en las calles sino en las casas o under, como se dice, debajo de los puentes pero es lo mismo en todos lados, es tristeza y acá, Cris, acá está ¡Gracias! 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 ¡Gracias!